Sí, 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 nos encontramos acá en el Gran Coliseo Romano, acá en la ciudad de Roma, Italia. De seguro todos nosotros desde pequeños hemos visto películas, imágenes, videos del Coliseo Romano que es uno de los puntos más turísticos de acá de Roma. Y el día de hoy nos encontramos acá y el video también se trata de este Gran Coliseo. Vamos a dar un tour en todas las instalaciones de esta gran figura arquitectónica de los años antiguos. Así que el día de hoy les voy a hacer ver todo eso, amigos. Quédense hasta el final del video porque hay muchas sorpresas. Así que empecemos el video con todo. Bueno amigos, nos encontramos acá en la metro de Roma. Esta metro se llama Eur Palasport. Y nada, pues miren qué diferente es con respecto a la de Milano. Esta estación es de color azul, es como el metro B. Y aquí están siempre las maquinitas para comprar nuestro billeto. Podemos ver que el billeto aquí en Roma es más barato, vale unos 50, dura 100 minutos. Y de igual forma pues nos sirve para pasar una vez acá en estas maquinitas, o sea en el tren. Y de ahí nos sirven 100 minutos, aunque en cualquier pulma. Bueno, aquí están los diferentes billetos. Si quieren la jornada diaria vale 7 euros. Para dos días vale 12.50. Y ya casi para tres días vale 18 euros. Y el billeto semanal vale 24 euros. Así que ahí como usted quiera, pues comprar su billete. Ahorita acaba de venir la metro, pero del otro lado. Aquí están las estaciones a la cual esta metro va. Y nosotros en este momento vamos al Coliseo. Así que esto nos lleva directamente. Ahí están todas las fermatas que hace, son bastantes. Y de igual forma esta tiene como doble vía. Pasa por este lado y también de este otro. Y esta misma va a Termini. Que es como la estación central acá en Roma. Así que vamos a ver cómo nos va en esta gran aventura. Bueno, en este caso yo voy a comprar el billete único que vale 1.50. Creo que le aprieto por acá. Dice acá que nada más quiero un billete. Si quiero más, pues aquí puedo, creo que darle, ¿no? Vamos a ver si ingreso el dinero por acá. Sí, ahí está, ya me lo agarró. Si quiero más billetes, o sea, quiero dos o tres billetes, le aprieto acá, creo yo. Estampa, billeto, encorso. Ahí está. Ya me dio acá las monedas. Eso es lo de no saber, miren. Anda uno en otra ciudad como extranjero. Aquí está nuestro billete. Que nos sirve para la metro. Dura 100 minutos. O miren, aquí está la indicación. Cómo tenemos que pasar el billete. Si no, es un fracaso total. Acá podemos ver que ya lo retiramos. Y nos vamos, tíos. Allá viene el tren. Ese va como para la otra parte, ¿no? Y nosotros estamos esperando acá el tren que nos va a llevar directamente al Coliseo. Ha llegado ya nuestro tren, amigos. Es hora de comenzar esta aventura. Son como un poco más antiguos, ¿no? Estos trenes. Ya va un poco lleno. Miren, aquí están las fermatas que vamos a utilizar para llegar al Coliseo. A ver si no nos perdemos. Bueno, de seguro son como las de Milano, ¿no? No hay donde perderse. Bueno, amigos, ya hemos llegado a nuestro destino. Estamos ya acá en el Coliseo. Vamos a ver cómo es la impresión de esta fermata del Coliseo. Un dato muy importante para venir aquí al Coliseo. Es que como queda en el centro de Roma. Las personas que vienen en auto, como yo, es preferible tomar los medios de transporte público. Ya que acá en el centro de Roma es igual que Milano, donde está como el área Chi. Aquí se le llama el área ZTL. Entonces, solamente autos de diversas clases pueden entrar al centro de Roma. Si no, pues si entra cualquier auto, pues ponen multa. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta al venir acá. Es mejor abordar los medios de transporte públicos, ya sea el pulmán o la metro. Y después hemos llegado ya ahorita en la parte superficie del Coliseo. Bueno, amigos, y al salir de esta gran fermata encontramos el grandioso Coliseo de Roma. ¡Gracias! 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 ¡Los nombres, teléfonos... Y ahí están las horas también, ¿verdad? En las cuales puedes entrar, ¿no? Lógicamente es mentira... O sea que es mentira comprar el billete en efectivo, ¿no? Sino que tienes que hacerlo directamente de la aplicación. Si no, es imposible entrar y comprar, ¿no? ¿Cómo se llama la aplicación? ¿Qué es esto? Parco Coloseo. Ah, Parco Coloseo. Coloseo la pueden descargar en Play Store y ahí automáticamente hacen la compra de los billetes. Tienen que seguir ahí una serie de indicaciones para poderlos comprar, ¿no? Acá en Roma tenemos casi todo cerca. En esta parte de acá tenemos el ingreso Foro Romano, el Palatino. Dice que estamos a 90 metros. Y esta es la vista que podemos apreciar acá. Que es el ingreso al Foro Romano. En aquella parte de allá. Pero ahorita, chicos, vamos a ir al Coliseo. Bueno, pues por acá nos va a explicar este gran procedimiento nuestro amigo Carlitos. ¿Cómo hacemos ahí para comprar los boletos, bro? Para comprar los boletos se tiene que hacer solamente online. Uno descarga la aplicación y ahí le manda un link y se tiene que pagar con la tarjeta. Los billetes son estos. Y también tienen la hora que uno tiene que comprar. Ah, ok. Y de ahí, venís acá a la venta mía y te lo manda. Y te lo estampan acá. Pero si se fijan, ahorita solo está activa una caja. Por eso no está complicado, ¿no? Sí, un poco complicado porque si no tienes tarjeta, es un poco difícil. Un poco difícil poder comprar lo que es un billete. Bueno, lo bueno es que ya lo tenemos. ¿A qué hora es la entrada? A la hora de 3.35. ¿Y son las? 3.35. Ah, pues sí. Vamos a ir. Bueno, enfrente del Coliseo encontramos el arco de Flavio, ¿verdad? Constantino. Bueno, la cosa es que lo están remodelando ahorita, ¿no? Queda cabal aquí, enfrente del Coliseo. Estamos ya por entrar. Imagínense que antes del COVID había que hacer una gran fila para entrar acá, al Coliseo. Y el día de hoy solo hay que esperar quizás como dos, tres personas. Y no hay más nadie acá haciendo cola. Me contaban que antes se tardaban hasta dos horas para entrar al Coliseo. Y hoy prácticamente entramos de una. Ya estamos adentro, ¿verdad? Ingresando. Ingresando al Coliseo. De seguro por acá nos hacen una revisión y de ahí pasamos automáticamente ya al Coliseo. Siempre con las medidas de seguridad, la temperatura. Antes de entrar al Coliseo, pues le hacen ahí una revisión de las maletas por rayos X. Pasando esa prueba, pues ya entramos directamente acá al Coliseo. Esta es la primera impresión que podemos encontrar al nomás entrar. De seguro aquí va el recorrido. ¡Nos vemos! que el orden de cada reforma es el orden que hasta ahora está listo o es el primer momento para que tengas un saludo no hay nada ¡Suscríbete al canal! 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 Como era antiguamente este anfiteatro del Coliseo Y encima de esto pasaba la arena blanca Esta era como la parte baja, o sea como la parte del sótano Esas son como las ruinas que han estado hasta el momento Y las que tienen en conservación hasta el día de hoy Y nada, pues todo esto era graderillos Pero con el tiempo se han ido un poco diluyendo Pero este era un estadio, como los estadios de fútbol La diferencia es que aquí presentaban no partidos Sino que otro tipo de batallas Batallas de gladiadores Interesante, a saber cuánto era la capacidad de personas que cabían Porque es bastante grande Sí han de haber cabido bastantes personas acá Anteriormente se podía subir en aquel mirador que está allá arriba Y se tenía una mejor vista del Coliseo Pero como las estructuras ya están un poco antiguas Pueden ver que están ahí como reconstruyendo un poco Tienen miedo a que se caiga eso O la gente ahí toque Entonces han cerrado la parte de allá arriba Solamente se puede llegar aquí abajo Así que ni modo Pero igual siempre tiene uno una bella vista acá del Coliseo Por acá tenemos otra perspectiva de este gran Coliseo Romano Ahí podemos ver un poco las gradas Como eran anteriormente en esta parte de acá Pero algunas han sido como se han ido cayendo a lo largo del tiempo Y algunas reliquias están ahí abajo Aquí está como la entrada Para todos nuestros amigos que nos están viendo en este momento Por favor suscríbanse al canal de nosotros ¿Cómo pueden encontrar tu canal? Salvadoreños por Roma Salvadoreños por Roma Vayan a la página Siempre en Youtube Busquen salvadoreños por Roma Les va a salir ahí El canal de mi amigo Carlos Se suscriben Y también si son nuevos en el canal mío Pues también suscríbanse ¿Qué esperan? Es totalmente gratis No les cuesta nada Un botón que dice abajo Suscribirse ¿Verdad? Fácil y rápido Desde acá Saludos a toda la comunidad salvadoreña Desde Roma, Italia Desde el Coliseo Saludos mi gente Saludos La cosa amigos que viendo este Coliseo Romano Se me estaba ocurriendo la idea del futuro Hacer deslizaderos acá Miren ve No, no Este es tu ídolo El mío no El mío ya no Va Carlos Sí ¿Qué decís vos? A mí se me había ocurrido allá Mira Hacer un deslizadero En aquel mirador Que te tires acá Hagan unos globos aquí Inflables, ¿no? Y vengas a caer acá directamente Mira Te tirás 20 bolas La tirás Buen negocio, ¿no? Vendría bastante gente acá al Coliseo, ¿no? A tirarse Vengan acá al Coliseo Romano A tirarse en un tobogán más grande Acá de Italia Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Impresionante la vista que tenemos acá En el Coliseo Romano Y no puede faltar una foto, ¿no? Esa postal Ya sea individual O si no con toda la familia Con todos los amigos Otra vista de acá Del Coliseo Romano Les voy a hacer una pequeña ejemplificación Donde en esta parte de acá Pues sacaban lo que eran los animales Para hacer las peleas De este otro lado También sacaban los animales O sea, los tenían en la parte baja Y fue como en el sótano Los sacaban acá Para la gran pelea Y les decían ¡Ataquen! ¡Ataquen! Y acá es donde salía En la batalla de los gladiadores Como les decía Pues este es como el sótano Acá es donde tenían los animales ¡Ataquen! 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 ¡Ataquen!